Presionando mil amores Haciendo juegos mal amores Para no amarte en exclusivo Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo perdas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Que se comporta Para ganar a la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que te esperas Siempre segura de ti mismo Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Que es mi música La maldita me suena Y los maestros Vamos a ver En el momento en el momento Toda la vida Matando números secretos Por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo del mismo Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando a estos enganchados Y en cada nueva despedida Y tu al final La más querida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Tirarara 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 Y eso voy a ganar Sin más arriba No me olvidas, no me olvidas No me olvidas, no me olvidas